De GES TV está engalanado. El día de hoy presentamos al ingeniero Ramón Zamanillo Pérez. Él es director general de las Escuelas de Ciencia y Tecnología del Mar y está con nosotros para hacernos una invitación formidable. Ingeniero, ¿cómo está usted? Hola César. Hola a todos. Gusto de compartir con el auditorio. El día de hoy nos visita y estamos nosotros muy agradecidos por eso, pero el motivo de su visita es una invitación. Queremos hacerla y compartirla con la comunidad. Gracias César. Y además es una invitación colectiva porque de GES y de GESITEM tenemos un truco común. Las secundarias técnicas y las prepas bivalentes, como es el caso de Ciencia y Tecnología del Mar, tenemos nuestro 21º Congreso, ahora en Cozumel, Quintana Roo, del 8 al 11 de octubre. Ya es su 21ª edición desde 1993 ininterrumpida. Y nuestro 2º Congreso Juvenil. Exacto. Y va a ser en Cozumel. Allá vamos nosotros a representar a secundarias técnicas, afianzar este vínculo que tenemos como educación técnica en México. Las secundarias técnicas aportan lo suyo y ellos nos reciben para generar cuadros altamente capacitados con una formación humanista, científica y tecnológica. Díganos, ¿cómo es eso de las escuelas donde nuestros alumnos pueden llegar? Claro que sí. Y ya es algo que nos llena de orgullo. Ya somos 39 planteles en la República Mexicana a lo largo de todo su litoral y ya en tierra adentro, ya en aguas interiores. Hace 23 años se había constituido la última planteles. Y a partir del 2013, ahora con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el 2013 tuvimos cuatro nuevos planteles y este 2014, tres más. Es importante mencionarlo porque estamos hablando como que de un periodo de inanición, en las cuales no teníamos más escuelas de desarrollo tecnológico, particularmente del pesquero, del marítimo. Y que ahora se estén abriendo nuevas escuelas y que se esté impulsando este tipo de congresos, nos habla de que hay una voluntad férrea decidida porque el desarrollo tecnológico del mar y abrir nuevos espacios de posibilidades tecnológicas, de trabajo, de empleo, se está haciendo con una voluntad muy importante. Nosotros vamos a colaborar con eso, vamos a estar transmitiendo desde Cozumel. Y un reto muy interesante de The Hest es que el año pasado, que también nos acompañaron, que también es suyo este congreso, fue sorprendente para un servidor que más de 26 países nos dio. Y eso es un gran logro de ustedes. Entonces, el problema es que pusieron la vara muy alta. Esperamos que ahora al menos otros 26 países nos repliquen, que nos están escuchando, que nos están viendo. Y creo que es una de las cosas, lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad, que para mí fue una grata sorpresa. Pues nosotros vamos a apoyar con nuestra infraestructura, las personas que vamos a trabajar. Pero, y lo mencionaba acá en radio, nosotros podemos poner los cables, la internet, todo esta cosa. Pero si tiene demanda, si fue tal el éxito, es porque hay contenido. Y el contenido lo proveen ustedes. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese congreso? Tres cosas fundamentales. Primero, nos vamos a encontrar que el país invitado es Colombia. Ya desde la edición 20, en Los Cabos, donde ustedes también fueron parte, el país invitado fue Costa Rica. Y es muy interesante, es muy notable lo que de veras uno puede construir con los países hermanos. Junto con Brasil, China e Indochina, Colombia y México son los cinco países de mayor biodiversidad en el mundo. Ahí estaremos Colombia y México compartiendo este 21º congreso. Una segunda gran oportunidad es el estado de Quintana Roo, donde habremos de crecer en los próximos tres años más de 10 veces el subsistema. Esto en una gran alianza con el gobierno del estado de Quintana Roo, con el empuje de la Secretaría de Educación Pública Federal, de la Subsecretaría de Educación Media. Y finalmente, lo que queremos compartir con ustedes, ahí se reúne la comunidad científica y la comunidad juvenil, exponiendo más de 300 trabajos de investigación en biotecnología, en energía, en medio ambiente, en turismo, en ciencia y tecnología. Hay que resaltar que el esfuerzo que tienen aquí es impresionante, porque en la estructura de generación de conocimiento uno está acostumbrado a ver o a las universidades o a los institutos tecnológicos de educación superior. Y sin embargo, la Dirección General de Escuelas de Ciencia y Tecnología del Mar lo son de educación media superior. Entonces, estamos hablando que es una población juvenil que está saliendo de la secundaria, precisamente los planteles a los cuales nosotros nos debemos, y que se integran al medio superior para generar conocimiento y para acceder a espacios de trabajo, espacios de trabajo digno, remunerado y de calidad mundial. Porque lo que está ocurriendo es eso, se están insertando a niveles internacionales con su capacitación, con su posibilidad de ofrecer alternativas para este globo en el cual nosotros vamos navegando. ¿No es así? Así es, César. La triple T que conformamos de JETA, de JETI y nosotros, de GESITEM, con el apoyo del CONACYT. Estamos generando impugadoras de centros de investigación. Estamos desarrollando en nuestros alumnos, que precisamente muchos vienen de las secundarias técnicas, incluso en su origen, secundarias técnicas pesqueras. Exacto. Hay un dilema, hay una gran pregunta de si el hombre nace o se hace. Yo soy de los que piensa que suceden ambas cosas. Y creo que esta oportunidad de formar en nuestros alumnos la capacidad de investigar, creo que le va a dar un salto también muy importante a los mexicanos en los campos en los que hemos hecho referencia. Quiero resaltar, estamos con el ingeniero bioquímico Ramón Zamanillo Pérez. Él es director general de Escuelas de Ciencia y Tecnología del Mar. Esta institución depende de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Como lo había mencionado, nos hermana una tradición histórica, una forma de construir el país con base en escuelas tecnológicas. Tenemos nuestro origen en la educación secundaria técnica, aporta. Hay un camino que se va siguiendo hacia la educación media superior, donde el ingeniero es un representante, está llevando las riendas de este subsistema y después nos encaminamos a la educación superior en tecnología. Pero es importante resaltar aquí, conforme lo ha compartido con nosotros, tenemos que en este nivel se está desarrollando conocimiento y capacidad de producción. Nuestros alumnos salen, se capacitan y entran al medio productivo. Quiero resaltar eso porque en la entrevista de radio nos comentó precisamente ese vínculo que hay entre sus escuelas y el sector productivo. Así es. Nosotros tenemos un modelo conocido como modelo bivalente, el egresado desde GESITEM, de las Escuelas de Ciencias del Mar o de las prepas bivalentes, sale con su certificado de preparatoria, sale también con su certificado de la especialidad que haya elegido. Tenemos en este momento ya 22 especialidades diferentes y vamos ya también a certificar algunas competencias. Estadísticamente el 80-85% y es una buena noticia, sigue a educación superior y aproximadamente un 15-20% sí opta por insertarse ya en el mundo laboral. Estos muchachos que regresan desde GESITEM van bien preparados, van con las mejores herramientas y a lo que se refería mi colega César es que en este momento ya 2014 inició el año pasado en CONALEP, ahora también en las prepas tecnológicas, el modelo mexicano de formación dual. Es un esquema muy interesante, allí en el Congreso también se va a exponer, donde la mitad de la educación del alumno ocurre en la empresa. Es un cambio brutal, es un cambio de paradigma interesantísimo, donde la mitad de la educación de estos jóvenes ocurre en la escuela de manera tradicional y la mitad es con la alianza que se hace en este momento con la COPARMEX. Y ampliada a otras instituciones también del sector empresarial. Pues muchas gracias, aquí tenemos ya la oferta. Muchachos, ustedes que nos están viendo, apúntense. La educación tecnológica en el mar es una alternativa, pero no crean ustedes que si viven en el interior no tienen alternativas. Es decir, uno no debe irse a vivir a las costas para acceder a este tipo de educación, porque ya esta oferta se está ampliando hacia las aguas internas. ¿Cómo es eso? Gracias César y gracias por esa oportunidad. Nosotros nacimos costeros, nosotros nacimos sin tecnología del mar y con esa visión propia. Ya desde hace 24 años teníamos entre Zontepec y Hidalgo y en Jocotepec, Jalisco, planteles interiores, planteles que no están en las costas. Ahora la apertura y el objetivo es que al menos haya un plantel de Ejecitem en cada estado de la República Mexicana. Ya tenemos uno en San Luis Potosí, Ciudad Valles, ya tenemos uno en Irapuato, Guanajuato y vienen más. Viene Durango, tenemos uno en Aguascalientes, viene Zacatecas y precisamente para el 2018 la meta es tener un plantel en cualquier estado de la República Mexicana. La primera pregunta que seguramente nos harán las personas que nos están mirando, bueno, uno puede encontrar con cierta lógica que haya educación tecnológica en las costas y que probablemente ahí nos enseñen las técnicas de la pesca, de la transportación de los productos. Entonces, ¿qué se puede ofrecer a alguien que quiere tomar este tipo de educación en el interior cuando no tenemos aparentemente esa posibilidad? ¿Qué aprenden los muchachos? Gracias también. Creo que debe de ser el director del Ejecitem. Oh, no, 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 no. Mi colega. Yo creo que puede haber ciertas especializaciones. La parte de acuacultura hay maricultura y hay acuacultura propiamente de agua dulce. Ok. Pero déjenme mencionarles nada más tres carreras a manera de ejemplo muy interesantes. Logística. Ok. Viene una inversión brutal en 62 puertos de la República Mexicana. Ok. Pero además internamente hay logística en el lugar que quieran. Ajá. En Guadalajara, en Monterrey, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en donde quieran. Segunda, técnico en vida saludable. Es precisamente un enfoque para fortalecer la capacidad de nuestros estudiantes en el asunto médico, si quieren continuar una carrera de medicina o de enfermedad, pero fundamentalmente en capacidades de salud, de nutrición. Y uno que también resulta vital, técnico en recursos hídricos, que tiene que ver con el uso y manejo del agua en cualquiera de sus facetas. Ok. Pues ya tenemos, ahí hay oferta educativa para que nosotros veamos cuáles son nuestras perspectivas de vida. Imagino que parte de lo que nos ha platicado aquí se va a tratar en el Congreso. Nosotros lo decimos aquí de manera coloquial, hay que cacarear el huevo. Y tenemos que hacerlo fuerte. Y esa es nuestra apuesta. Hacer ver que estamos haciendo las cosas y que apostar. Porque la educación, la educación en los jóvenes, para que ellos se acerquen a generar conocimiento en términos científicos y tecnológicos, está dando resultados prácticamente inesperados. Superamos la meta original y ahora es la prueba del Congreso. Para ir cerrando esta entrevista, ¿qué días va a ocurrir? ¿En qué horario nos van a poder ver? Porque nosotros vamos a estar transmitiendo cómo va a estar este evento en Cozumel. El Congreso arranca el día de mañana, arranca del 8 al 11 de octubre. El lugar sede es Cozumel, Quintana Roo. Es la tercera isla más grande de nuestro país, la más grande habitada. Y vamos a tener aproximadamente de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, mesas, paneles, conferencias magistrales, foros de discusión. A lo largo de cuatro días participan cerca de 11 países, además del país invitado de Colombia. Participan instituciones de educación superior prácticamente todo el país. Trescientos y tantos trabajos de investigación y cerca de 200 de jóvenes de nosotros, que de veras son un orgullo y un lujo ver lo que ya hace un joven mexicano. Pues nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena. De GES Media va a ser una cobertura especial desde Cozumel. Vamos a transmitir a través de televisión y también a través de radio. Y lo subiremos a nuestro canal de YouTube y estará disponible para todos ustedes, en la medida de lo posible, las conferencias. Si requerimos y si conseguimos también los trabajos publicados y nos lo permiten, haremos difusión de ellos porque lo mejor que podemos es apostar por nuestra juventud, el desarrollo tecnológico, en este caso dirigido por el ingeniero Ramón. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, y yo hago un compromiso con mi sensei, lo que resulta del Congreso se lo entregaremos para que en ediciones posteriores ustedes lo hagan público. Seguro que sí. Pues le agradecemos mucho. La presencia de ustedes estuvo con nosotros el ingeniero Ramón Zamanillo Pérez. Él es director general de Escuelas de Ciencia y Tecnología del Mar. Yo soy César, el sensei Medrano. Muchas gracias por su presencia. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México, México, México.